Esta semana el Consejo de Administratura, en su reunión habitual de los martes, no se realizó. Hay varios motivos, uno en particular, que uno de los estamentos, que es el que represento, tiene como mecanismo la deliberación a través de una reunión ampliada, que se hace después de entrevistar a cada uno de los postulantes, y que esa reunión ampliada se va a hacer recién el día jueves, es decir, mañana, a las 20.30 en la sede de Árbol y Blanco 28. Después de esa reunión, el Consejo de Abogados, con toda su comisión directiva, delibera y da mandato, de acuerdo con la votación de todos aquellos quienes estatutariamente tienen derecho a voto, da el mandato para los nombres o el nombre de la persona que resuelven votar. Y bueno, ese fue el motivo por el cual uno de los estamentos no podía contar con el mandato para el día martes, y además que otros consejeros para el día miércoles, jueves, viernes, tenían también sus compromisos. Por lo tanto, decidimos pasar la sesión del día 17 de octubre, posponerla para el día lunes 23 de octubre, a las 16.30 horas, donde ya existe un compromiso de todos los consejeros de, en esa reunión, definir el nombre del nuevo candidato o candidata que se seleccione. Perfecto. Doctor Salazar, ¿y esta elección, en esta tercera ronda, debe ser por unanimidad o por simple mayoría? Por mayoría absoluta, que serían cuatro miembros o cuatro votos de los siete miembros que integran el Consejo de Administratura. Bien, bien. O sea que ya se hicieron dos rondas, falta la tercera. Así es. Ya estaríamos en la tercera, y ahí se da esto que decías, Pedro, de que en forma usual se aplica también el régimen de designación de otros funcionarios y magistrados de rango inferior, también para en esta ley, si bien no está prevista, pero también se utiliza el sistema de rondas, en el cual podría en la primera y segunda decidir surgir por unanimidad, y si no, en la tercera, por mayoría absoluta, como te contaba, con los cuatro votos, necesita alcanzar aquel candidato para poder ser seleccionado. ¿Cuántos postulantes están en esta última ronda, doctor? Bien, quedaron nueve. Es decir, ocho candidatos hicieron reserva, como lo permite la ley, del resultado alcanzado en el concurso del año 2021. En este concurso se incorporaron dos, el doctor Fabián Amarilla, juez laboral número cuatro de resistencia, y la doctora Dolis Fernández, juez de Cámara del Crimen de Resistencia. Pero el doctor Fabián Amarilla, por motivos personales, no pudo participar de la audiencia pública, por lo cual quedó en este concurso al margen de la nómina de los postulantes elegibles. Así que, en definitiva, quedaron ocho del concurso anterior, más una de este concurso, son nueve los postulantes que están en condiciones de ser elegidos.